Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco. Y dividirse en distintos géneros, infiltrarse en distintos géneros. Y de repente, por ejemplo, nos encontramos Western en Star Wars, sin ir más lejos. Nos encontramos Western en Regreso al Futuro 3. Y nos encontramos Western en muchas películas que, en realidad, el tipo de... Por ejemplo, hay una serie de televisión que yo creo que a ti te gustará bastante, que es Navy. Y en Navy, el personaje de Mark Harmon, el protagonista, es el típico personaje de Western. Western, está clarísimo. Hombre, cierto es que ese personaje, además, está también cogido, creo yo, del sargento de hierro de Clint Eastwood. No tan durillo, pero bueno, también era sargento artillero y todo esto. Pero, en cualquier caso, este tipo de personajes representan o ejemplifican el tipo de mitología y el tipo de carga ideológica que tenían los héroes del Western tradicional. Ya sabes que, por ejemplo, a Howard Hawks, a John Ford, que son los grandes del Western, y al propio John Wayne, todo el Western crepuscular de San Pekinpah les ponía enfermo. Porque decían que había matado la mitología y la leyenda, etcétera. Porque, en definitiva, lo que había hecho Pekinpah era, digamos, actualizar y, sobre todo, humanizar a los personajes. Pero después te llega un tío como Clint Eastwood, en el fuera de la ley, en Sin Perdón. Y, de alguna manera, te reedifica el Western clásico, tradicional, pero consiguiendo que los personajes sean más cercanos, más reales, más humanos. Que es lo que hizo este Kevin Costner en Open Ranch. En Open Ranch. Yo creo que el problema que tiene el Western últimamente, aparte de que ha tenido que infiltrarse, y ha tenido que infiltrarse para sobrevivir, es la taquilla. La sorpresa de Valor de Ley no es que la película sea buena, es de los Coen, tiene muchas papeletas para ser buena. Está basada en una gran película, tiene muchas papeletas para ser buena. Tiene un gran reparto, volvemos a lo mismo. El problema es que la sorpresa ha venido cuando ha recobado más de 100 millones de dólares, cosa que no hacía una película de Western nunca. Claro. Pero tú sabes cuál es la clave de eso. Yo creo que la clave es por el mismo motivo por el que murió el Western en su momento. El Western empieza a morir en Estados Unidos cuando las estructuras clásicas de mitología del Western, con todo lo que representan, es decir, de alguna manera, el modo de vida americano, el héroe hecho a sí mismo, el hombre hecho a sí mismo y demás, entran en crisis, colapsan con el tema de los años 60, con los convulsos años 60, los magnicidios, Vietnam, ya después llegó Nixon y acabó rematando la jugada. Es decir, realmente lo que ocurre es que en un momento determinado la sociedad americana deja de creer en todos esos valores, o por lo menos tiene un conflicto con esos valores. Por lo menos la gente que va al cine y que paga la entrada, que suele ser el público joven, el público juvenil, se desvincula de esos valores. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Western se tiene que modificar. Lo que ocurre con lo que hace Clint Eastwood y con lo que hacen los Coen, que además hay que decir que los Coen no es la primera película de Western de los Coen, porque tenemos una más cercana también, por ejemplo, que es aquella de No es País para Viejos. No es País para Viejos es un Western en toda su parte de apertura, en personajes y demás, pero en cualquier caso. Lo que ocurre es que yo creo que los americanos actualmente, con todo el movimiento que ha habido de George Bush y después de Obama y demás, me da la impresión de que ellos están recuperando de alguna manera esa imagen propia que tienen o que quieren tener cuando se miran al espejo, que digamos es más positiva de la que han tenido en los últimos años. Ellos mismos. No estamos hablando de la imagen exterior. Y eso hace que una película como esta de los Coen enganche. También hay que tener en cuenta que el original en el que se basa la película de los Coen, el original de John Wayne, era una de las películas flojas de John Wayne. Es decir, tenía muy buen argumento, pero era flojilla. Pero también tienes que tener en cuenta otra de las cosas importantes en el asunto de medir el Western. No solamente Clint Eastwood hizo dos grandes películas, sino que realmente le hizo un flaco favor al Western en general, porque Sin Perdón, siendo una obra maestra, siendo un peliculón, tiene el problema de que se puede considerar como el apaga y vámonos del género, porque prácticamente es una despedida de todo el género. Eso, sinceramente, a nivel de taquilla y a nivel del interés del público, acaba afectando. Y así lo ha ido demostrando el que, a lo largo de los años de Sin Perdón, los Western se han ido contando con los dedos de una mano. O sea, hemos encontrado películas open runs, como decías antes, que medianamente interesó al público, El tren de las 3 y 10, que medianamente interesó al público, y resulta que además son películas muy buenas, pero que no acaban de convencer como le ha hecho este valor de ley. Que creo que también ha tenido algo que ver e influencia el hecho de que ha llegado en el momento justo en el que no había nada para el público adulto, para el público más interesado en el cine de calidad, y que se estrenaba en un momento en el que la gente realmente, no solo por valores, sino por mero entretenimiento, pedía algo distinto de las típicas películas de Navidades, que este año resulta que habían caído todas en la mayor de las discreciones. El asunto con el Western, si está muerto o no, tú me pones el ejemplo de Navy, te pongo el ejemplo de Justified, la serie continuo teórico, es un Western todavía, es un Western, pero no es un Western, está totalmente disfrazado de otra cosa. Bueno, pero hay que tener en cuenta una cosa, Justified, que aquí no recuerdo cómo se tituló la versión en castellano, pero la han emitido aquí en cadenas de, creo que encerrado y tal, pero hay que tener en cuenta una cosa, esa película, o sea, perdón, esa serie, esa serie está basada, y además creo que está como, no sé si está como Showrunner o no, está basada en las novelas de El Morleon, y El Morleonard es un tío que se ha pasado toda su vida escribiendo novela policíaca, y junto a la novela policíaca, novela del oeste. Y lo que ha hecho es un libro, y lo que ha hecho era lo lógico, El Morleonard tiene una novela muy buena, que además yo recuerdo que le hice una entrevista para la revista hace años, cuando vino a presentar uno de sus libros, y cuando le preguntábamos cuál era su adaptación favorita al cine de todas las novelas, el tipo nos contestó que era esta de Hombre, la película Hombre con Paul Newman, que según él, pues era la que más se había acercado a su novela original. Es decir, que el tío está muy metido en el western, y eso facilita que le dé un aire al western que tiene algo de cine negro también. Que es lo que ocurre con Valor de Ley, y es lo que ocurría con la de Clint Eastwood, con la de Sin Perdón. No ocurría así en la de... el fuera de la ley, que era más tradicional. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Eastwood va a la Warner a decirle que quiere hacer el fuera de la ley, le dicen que sí está loco, que el western nunca da dinero, y estamos hablando de los años 70. Lo que yo creo es que tenemos otra serie también básica de toda esta historia, que es Deadwood. Deadwood es capital. Pero ocurre una cosa, en Deadwood lo que hacen es exactamente lo mismo que hizo Clint Eastwood en Sin Perdón, que es ponerte los personajes a un nivel que son muy humanos, pero sobre todo que están llenos de barro hasta las cejas, y de porquería, y encima son tíos de cine negro. Porque el malo, entre comillas, de la película, que es el Surengen, es un personaje que podría estar en los sofranos perfectamente. Es un mafioso de aquella época. Pero hay una diferencia, y creo que es, Clint Eastwood, al hacer el Sin Perdón, yo creo que lo hizo como un epitacio al género, creo que lo hizo como su despedida, y la despedida casi del género clásico, de lo que era el cine western clásico, más clásico. Y creo que la gente que ha hecho Deadwood se ha enfrentado, llevándolo más al extremo. Hay cosas que Clint Eastwood, por su estilo, por su elegancia, a la hora de rodar, jamás enseñaría, como son las escenas de Sexo en el Prostíbulo. Y sin embargo aquí no tiene ningún problema en mostrarte un poco más allá. El realismo extremo, casi en tono de documental en algunos momentos. En el Oeste de Sin Perdón, sí, me recuerda mucho a Roma. En el Oeste de Sin Perdón tenía todavía ese halo mítico. Quizá por la aparición de Clint Eastwood, puede ser, pero tenía ese halo mítico. Sin embargo, Deadwood me lo creo totalmente. En Sin Perdón, el tema de las prostitutas, está cuidado. Y sabes que tiene otra película, que es esta con la que pintan... Pero tú has visto Deadwood igual que yo, y sabes perfectamente a qué tipo de escena te refieres. Pero bueno, en Infierno de Cobardes incluso hay una medio violación... Sí, pero sabes perfectamente a qué tipo de escenas me refiero. A ver, es que creo que Clint Eastwood está convencido de que no necesita hacer eso. Y por otra parte, creo que en Deadwood han hecho un poco también el juego que han hecho con la serie Roma. Es decir, que de alguna manera para humanizar más a los personajes y acercarlos más al público, digamos, más mayoritario de la televisión, teniendo en cuenta que están trabajando en televisión de pago, o sea, que no tienen el problema de hacer censura del medio, evidentemente quieren hacer algo que tenga un poco de mayor enjundia, por decirlo así. Acuérdate de lo que hicieron también con Espartaco, con la serie Espartaco, la serie Roma. Y siguen haciéndolo. Hoy en día, yo creo que eso lo tienes tú muy controlado a través de la serie de televisión. Digamos que el estándar que existe en la serie de televisión, lo tenemos también en la de los muertos vivientes. También se decía que los muertos vivientes eran western. Y de hecho, el propio creador de la serie y el propio director así lo decían. Es decir, el director, la clave que le dio el protagonista en el primer capítulo, que aparece con el caballo y tal, era Gary Cooper en Solo ante el peligro. O sea, que está claro que evidentemente hay mucho interés por el western, se siguen publicando muchas novelas de western. Sí, pero lo que yo creo es que el western en el cine es donde ha sufrido más. Es a lo que me refería. Quiero decir, que con series como lo que dices tú al ejemplo de Navy, Justified. Deadwood. El cine, la televisión es la que parece haber heredado la cultura del western a la hora de transformar los personajes y mantenerlos aún más vivos que en el cine, aunque sean otros géneros, como el caso de Navy. Y en el caso de las series que son puramente western, mantener el género del western renovando las fórmulas, partiendo de algo a veces que parece algo nuevo, pero que mantiene ese espíritu de los clásicos y ha mantenido en alto el... Pero yo me plantaría algo... La televisión es la que ha acabado manteniendo. Yo creo que el cine, por desgracia, en muchos aspectos, y no es por los hermanos Coen, se ha rendido en muchos aspectos. Pero yo antes de acabar este debate, quisiera ser un poquito perverso y dejar colgando en el aire una pregunta. ¿Es realmente valor de ley un western? Eso es algo que teníamos que preguntarnos. Es decir, ¿hasta qué punto...? Sí que es cierto, por localización geográfica, por personajes, por el antecedente de la versión original con John Wayne y tal. Aún así, yo creo que la clave del éxito también de valor de ley, y posiblemente la posibilidad de que el western pueda volver a estar en las carteleras con una presencia más abundante, yo creo que se basa principalmente en que los códigos del western clásico no sirven, los códigos del western crepuscular, tipo Sam Peckinpah, tampoco sirven, tuvieron su época, años finales de los 60, años 70, se acabó, ya no hay más, y por otra parte, el Spaghetti Western, o lo que se llama el western mediterráneo, tampoco sirven. Es decir, se trata de convertir a esos personajes en personajes, un poco seguir la línea de esta que hicieron con Brad Pitt, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que a mí personalmente no me gustó, pero era más que nada por un problema de montaje, creo que le sobraban minutos esa película y tal, me pareció que el final estaba bien, pero bueno, había cosas. En cualquier caso, ahí se llena un poco esa misma pauta que siguen los Coen en valor de ley. Es decir, vamos a coger el western, vamos a coger los personajes del western, pero es lo que hablábamos la semana pasada cuando estábamos hablando de los Oscars y del personaje que interpreta a Matt Damon en esta película, y tú decías, es que interpreta a un tío normal. O sea, Matt Damon no interpreta en modo alguno al típico pistolero, heroico y tal, ni mucho menos. Y la encarnación de Jeff Bridges tampoco es una encarnación mítica como era la de John Wayne. Es más, yo creo que hace cierta sátira de la encarnación de John Wayne con el tema de las riendas en la boca y tal. Lo que quiero decir que probablemente la clave de los Coen y la clave del western para sobrevivir no sea tanto la de películas como Apalusa, que era un auténtico homenaje al western clásico, con algunos planos que eran casi calcados de películas de John Ford, concretamente de la que inició todo el crepúsculo del western, que es el hombre con la tal Liberty Valance, jugando con la profundidad del campo y demás. Pero yo creo que la clave está en decir, señores, vamos a coger las claves del western, pero vamos a convertirlas en otra cosa. Vamos a hacer que estos tíos, que sí, que están en el oeste, están con caballos, están con pistolas, sean gente que a usted le parezcan casi que son sus vecinos. Y esa es la manera de que el western sobreviva. Y por ahí va también lo de Justify, me parece. Me acabas de decir, dos películas que demuestran que la gente perdió el interés en el western. Claro, por eso digo. De Jesse James, por el cobrarde Robert Ford, que fue un fracaso absoluto, y Apalusa, que tres cuartas de lo mismo. Sí, pero en cualquier caso era una buena, era una película bastante. Yo creo que Apalusa sí que era un western, y en el caso de Jesse James lo tengo un poquito menos claro, porque creo que tiraba más por el camino casi del drama y del planteamiento de personajes poéticos de la historia. Una historia muy triste. Y que a mí, en cambio, sí me gustó bastante pese a que es cierto que le sobra bastante vetraje, porque se tira un rato sin contar absolutamente nada. Por ir terminando, la gente ha visto, va a ver o querrá ver Valor de Ley. ¿Qué les recomendamos? Aparte de Valor de Ley, si quieren seguir por el western, ¿tú qué crees que deberían echar un ojito? Hombre, yo creo que deberían de ver una serie de películas que son esenciales. Primero, por supuesto, la diligencia, que es la que abre la época de madurez del western. Después tendrían que ver alguna película de Anthony Mann, a poder ser un chester 73. Cerraríamos esa etapa clásica con Centauros del desierto y con El hombre que mató a Liberty Valance, las dos de John Ford. Estoy siendo muy rápido. Y después es imprescindible ver Duelo en la Altasierra de San Pekinpan, es imprescindible ver Grupo Salvaje, y no estaría mal ver toda esa etapa de desmitificación del western de Arthur Penn con una película que quizá está también más, nos podría recordar muchas cosas de esta etapa de los Coen, de esto que hemos estado hablando de cambiar el western y tal, que es concretamente El zurdo. El zurdo de Arthur Penn con Paul Newman es una película que sería interesante ver como este intento de modernización del western, porque de repente le pusieron claves incluso de Shakespeare. Y a partir de ahí, pues bueno, a mí me encanta el spaghetti western, pero yo por ejemplo de las últimas que se han hecho, Open Ranch, aparte de por supuesto sin perdón, Open Ranch es interesante y yo creo que de todas estas que hemos citado, Apalusa es la que yo rescataría, por supuesto, la serie de Edithwood que es fantástica. Yo, por no dejar una suelta, yo rescataría el tren de las 3 y 10, que incluso me parece una versión más completa que la anterior. Y creo que es una película que aquí pasó sin pena y gloria porque yo muy tarde, muy tarde, y tenía dos interpretaciones magistrales y una relación entre el personaje Christian Bale y su hijo que era una auténtica maravilla y que era lo que le daba auténtico sentido a una película que está demasiado olvidada y que a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó, pero me gusta más el original con Glenn Ford y Van Eflin. Por cierto, las dos se basan en una novela del Morleonard que también hemos hablado de. Pues a mí me parece que el original era un poquito más maniqueo y que esta tenía un poquito más de chispa. Igual es que yo soy más maniqueo. No lo sé. A mí me parece que es cuestión de gusto. También. Acción, tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco.